La justicia ha avanzado en parte de la autoría, pero no la autoría intelectual. ¿Qué pasa con la autoría intelectual? ¿Se ha avanzado algo? ¿Qué pasa allí con la investigación? ¿Qué pasa allí con la autoría intelectual? ¿Qué pasa allí con la autoría intelectual? ¿Qué pasa allí con la autoría intelectual? ¿Qué pasa allí? También, como se había dicho en el reportaje, se asesinaron a siete de los presuntos delincuentes de la autoría material. Se asesinaron en las cárceles a cargo. Ellos estaban en manos del Estado, del SNAI. También hay otras instituciones estatales que tienen responsabilidades. Entonces, lo que duele es este silencio, esta doble reserva que nos dicen. Por eso nosotras hemos salido a decir que ya pasó un año. Ya no podemos confiar en esto que decíamos, bueno, que se tenga la información reservada, porque sabemos que ya han hecho esto antes con otras familias. Entonces, por eso estamos hoy aquí. Cuando vemos que hay tanto resquemor en brindar información, cierta información de la causa, ¿ustedes temen que la Fiscalía, que la Justicia avance solamente en una dirección, acusando a quien le queda cómodo y no analizando el resto de las posibles hipótesis? ¿Ustedes tienen algún tipo de hipótesis hacia dónde direccionar la investigación? ¿Les prestan atención? Bueno, sí, realmente nosotras desde el periodismo hemos lanzado el día de ayer un especial que se llama Un Año Sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, en el que incluimos además de 25 reportajes que recogen todas las investigaciones y todo lo que ha pasado desde septiembre del 2023 hasta julio del 2024, y además incluye cuatro notas nuevas en las que se puede investigar realmente cuáles son las esferas del poder narcopolítico que Fernando sacudió para quienes él era incómodo. Y estamos seguras de que en esos nombres, en esas historias, el caso Metástasis, el caso Purga, la investigación de Fernando sobre el manejo de los puertos de Guayaquil, desde donde sale la droga de Ecuador a Estados Unidos y a Europa, también de las investigaciones de la corrupción del gobierno de Lazo, y por supuesto de las investigaciones de corrupción del correísmo. Estas tres esferas de poder narcopolítico, estamos seguras que encierran los nombres de los autores intelectuales, pero claro, lo doloroso es que sean las hijas de Fernando Villavicencio quienes tienen que investigar este crimen, cuando es responsabilidad de las instituciones, de la fiscalía, y lo que vemos es que hay silencio, opacidad e impunidad. ¿Cómo creen que va a avanzar? Ya ha pasado un año, ¿están reclamando esto ustedes? ¿Creen que puede llegar a cambiar algo? ¿O están con la certeza de que va a ser muy difícil poder llegar a algún tipo de certitud y va a quedar impune o medio impune, como ustedes han mencionado otros casos? ¿Qué se puede hacer para evitar eso? Creo que Fernando Villavicencio fue ese ejemplo de que es posible cambiar. En esa inspiración, nosotras tenemos la seguridad que vamos a llegar a la verdad, de que vamos a llegar a poner luz, porque este país ya no puede soportar más esto. La gente sale a la calle y le están matando, le están matando por querer robarle un celular. Estamos viviendo realmente una crisis y nosotras no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nuestro padre nos inspiró y él demostró. Él se dio solito contra un gobierno tirano. Él se dio solito y vivió la persecución más cruel que hemos visto en toda la historia del Ecuador a un periodista valiente. Él tuvo que en el exilio esconderse, vivir en casas de seguridad, no recibir la luz del sol. Y en el periodismo encontró esa forma de alumbrar, esa forma de salvar su propia vida. Y fue justo en el exilio al que tuvo que huir en el gobierno de Rafael Correa Delgado, en el cual pudimos ver cómo él desarrolló 12 investigaciones de las más potentes, 12 casos de corrupción, donde escribió sus mayores libros. Esa es nuestra inspiración. Nosotros vimos que él cambió el país. Y si hoy nuestro país no está como Venezuela, es gracias a que hubo un periodista valiente, gracias a que la gente también ha podido tener memoria, gracias a que los periodistas, aunque Rafael Correa Delgado desmanteló a todos los grandes medios, los periodistas valientes hicieron sus pequeños portales. Y así es que ha sobrevivido un poco la democracia en el país. Realmente aquí no vemos justicia. Los jueces están corruptos. Los únicos que hacen justicia en este país son los periodistas y son a los que matan. Entonces también esa es nuestra lucha, garantizar que la vida de los periodistas pueda ser protegida. Justo habíamos hablado con los más grandes, los que están antes de nosotros, mi mamá, sus colegas, y decían que claro, ellos se comprometen a hacer un camino mejor para nosotras, para que esta generación de periodistas no sean asesinados, de que podamos levantar la voz, pero eso solo se puede hacer si estamos juntos. Porque hubo uno, y cuando hay uno, para ellos es fácil matar. Si no somos muchos, ya no va a ser tan fácil. Quiero preguntarles, ahora hemos hablado mucho de la causa judicial y demás, pero ustedes son sus hijas. Quiero preguntarles cómo ha sido para ustedes atravesar este año sin su papá. Porque calculo que ha sido un año muy difícil desde el plano judicial, pero también desde el plano humano, familiar. ¿Cómo ha sido para ustedes atravesar este año? Bueno, realmente ha sido, como decíamos en el reportaje con la Anika Nizares, ha sido un año tremendo de estudiar el crimen. Pero ha sido muy valioso y muy fructífero, porque hemos aprendido a conocer nuestra patria, a conocer nuestra gente, a sentir el amor de los desconocidos de nuestra patria, que realmente había sido tan difícil conectar. Mi papi, por el contrario, se inspiraba, inspiraba su lucha en el pueblo valiente. Hoy fue la misa de recordación de la memoria de mi padre, y fue tan bonito ver tanta gente congregada, y en un momento sentir el abrazo multitudinario de tanta gente que realmente quería compartir su querencia y su amor a Fernando Villavicencio. Así que ha sido un año de aprender a amar, también en la ausencia, también en el silencio, pero sobre todo de recobrar esa alegría de ser ecuatorianos, de poder poner la sonrisa en el rostro, de poder enfrentarnos también, a hacernos cargo de nuestras propias vidas, de nuestras propias valentías, y entender que solo en conjunto podemos hacer un cambio social potente. Yo les recomiendo que vean el especial que está en nuestra página web, www.periodismodeinvestigación.com. Tenemos también un micro documental que está en nuestro canal de YouTube, está muy bonito, al menos de un día ha tenido más de 11 mil visualizaciones, creo que estamos haciendo un buen trabajo, y si ustedes se fijan ahí van a poder conocer un poco más de esta historia y también de nosotras y la lucha que llevamos. Quería, les venía preguntando cómo había sido para ustedes atravesar este año, porque calculo que debe ser muy difícil atravesar toda esta situación con el tema judicial, pero estamos hablando de su padre. Entonces, bueno, quiero valorar toda la investigación que están haciendo y la fortaleza que han tenido a lo largo de todo este año para no caerse y seguir insistiendo, investigando, buscando respuestas y cuestionando también como lo ha hecho su padre. ¿Qué recuerdos tienen de él para finalizar ya la entrevista? ¿Qué recuerdos nos pueden compartir para nuestra audiencia? Muchas gracias por el espacio. Primero decirte que es tan bonito para nosotras sentir que mi papi nos dejó una familia, una familia periodística que trata de levantar la voz y que lo hace. Entonces, te puedo contar un recuerdo con mi papi. Yo me iba a casar y tenía un poco de miedo de fallar, de no dar la talla, siempre con una autoexigencia muy grande. Y me puse triste y le dije a mi papi, no sé, tengo miedo, estoy nerviosa, me pongo a llorar, así. Y recuerdo esto, ¿no? Como que mi papi me agarra la cabeza, así me pone en su pecho. Y tiene unas manos tan lindas, unas manos con las que hice unas empanadas de viento deliciosas. Y me empiezo a acariciar la cabeza, así. Y empiezo a sentir como, cada vez que me acaricié la cabeza, como que peinara mis pensamientos, como que en su mano se llevan todos mis peores pensamientos. Y me hace sentir que sí voy a poder. Y me decía, hija, si no te quieres casar, vas a tener que ser valiente y vas a tener que hacer tu camino así sola. Y vas a brillar igual. Pero si quieres hacerlo y casarte, vas a tener que ser igual, muy valiente. Porque el matrimonio es un trabajo de dos. Y es algo de mucho compromiso. Entonces, para mi papi siempre hay la lección. O tienes que ser valiente o tienes que ser valiente, hija. Pero con ese cariño, y cuando me rompo y cuando me falta así, tanto él, tanto una buena palabra, tanto un buen abrazo, me voy ahí, me abrazo yo, me agarro la cabeza y trato de sentir que es humano, aunque es la mía. Y eso ha sido, ¿no? La lección más grande también. Sí, mi papi, ahora yo me tengo que cuidar a mí misma también. Sí. Amanda y Tamia, les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado en las hijas de Fernando Villavicencio. Una pausa y ya continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.